Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás ajos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que este momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existiendo hasta el fin del mundo Te iría a buscarte, si nada me puede separar Me gustaría lo que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada ni es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esa gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo, mi demora sin llegar Digo a Dios que no me deje Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existiendo hasta el fin del mundo Te iré a buscarte, si nada me puede separar No sabría lo que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito cualquiera Me derrumbaría si me dejaras llamar Y a tu nariz va a voltar ¡Vortal! 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 ¡Vortal!